Oh yes, oh baby, this is A.P.A. Amoro, regalándoles un bonito detalle It's a lot of mercy, yes, B.O.M.I.G.R.I.M.O.S. & R.O. Esto es un homenaje musical, de parte de la original combination Para esa figura excepcional, si quieres enter me por la atención Y es una chica muy hermosa, como las rosas que llevan tatuada atrás en su linda espalda No es nada fácil, no, y es pretenciosa, pero como luce cuando brilla su sexy style Carita de modelo, labio pronunciado, como un caramelo de miel su piel lindo y bronceado Unos dicen que son un problema, que pin, que pao, pero son las que frauen Así que vivamos en problema, oh yes, es la belleza femenina La única mina de oro, más preciada de los tiempos, la conchinchina Son las que mandan, las que dominan, y adictivas como esa golosina Que vendría aquel tipo en la cantina, wow, será su vibra, su flow o su caminao Que me lleva, como un sonámbulo, todo en bobao Y más que intento hacerme loco, y que viendo pa'l otro lao Sé que terminaría atrás de ella, como siempre desbocado Ella maneja por el style, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarte Ella es la reina del baile, ya está julia la corona, ya son julio de amante y hijo Ella maneja por el style, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarte Que vivan todas las de su especie humana, en especial las latinoamericanas La mujer luchadora, encantadora, emprendedora como esa señora que se levanta todas las mañanas A preparar pa' sus hijos una palangana de cosas buenas, mi pana, pura comida sana O esa chama que mientras más le cuesta más se afana Como ama lo que hace, pues siempre le sobran ganas de arreglarse un poco y verse bonita A dejarte loco cuando la invites pa' la cita Ellas tendrán sus defectos, pero que tanto me quita Si más son sus atributos y sus encantos, señorita Bella y fina, como piedra amatista, la champion, la queen Que danza sobre la pista, la perdición del hombre, la que su amor conquista En fin, en esta materia son especialistas Ella maneja por el style, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo Quiero casarme, ya es la reina del baile La joya, la corona, ella es un duro diamante vivo Ella maneja por el style, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo Quiero casarme, ya es la reina del baile Una pa' España, llega el viernes, ya pa' siempre que me manda Una pa' España, llega el viernes, ya pa' siempre que me manda Una pa' España, llega el viernes, ya pa' siempre que me manda Una pa' España, llega el viernes, ya pa' España, llega el viernes, ya pa' siempre que me manda Una pa' España, llega el viernes, ya pa' siempre que me manda Y ya lo cantaba José, llega más clara a la tarde Y me gusta reunir contigo, porque luego hago la paz Y hacemos el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!